Sí, sí, creo que los grandes jugadores juegan en todas las épocas. El jugador rápido, es vibrante, que lleva la pelota pegada al pie a mucha velocidad y eso es lo que hace que sea diferente a los otros jugadores que hoy están jugando en el fútbol mundial. Sí, sí, ¿quién no quiere jugar con Messi? Pero aparte, yo creo que mi juego era un poco del estilo de Iniesta, ¿no? Yo jugaba mucho al toque, con la pelota, campeteando hacia adelante, tratando de dar pase en profundidad para los delanteros. Fue el puesto que yo jugué durante muchos años en Independiente y que gané muchos títulos.